Hello Book Eaters, hoy os traigo el Grab Up de Febrero Antes de todo os tengo que avisar que he tenido un parón lector de la leche que hasta la semana del 19 de febrero no leí apenas nada leía así eso 5 páginas al día, no sé, pero si eso, o sea, no leía nada y así podré hablaros más de los libros que he leído o estoy leyendo porque esa es otra El primer libro que leí en febrero, que lo leí Tita, fue Culpa Nuestra de Mercedes Rohn que os voy a hacer un vídeo hablando sobre esta trilogía con spoilers y sin spoilers para contaros bien, bien, bien todo lo que me ha parecido esta trilogía porque tengo opiniones encontradas, aunque más positivas que negativas Pero aquí está, el libro del que os quiero hablar El libro que tanto me ha costado leer y que sin embargo se ha convertido en uno de mis favoritos de este año Sin corazón de Marisa Meyer Algunos ya lo sabréis, Marisa Meyer es la autora de las Crónicas Lunares y nos viene con un retelling, bueno no es un retelling, pero un retelling de Alicia en el País de las Maravillas ¿Por qué digo que no es un retelling? Porque nos cuenta la historia de cómo la Reina de Corazones llegó a ser la Reina de Corazones O sea, está en el mundo de Alicia, está en el mundo de Lewis Carroll Pero en realidad no ha reescrito Alicia en el País de las Maravillas sino que nos ha cogido una historia nueva sobre ese mundo y nos la ha traído aquí en un libro tan fuerte que lo acabo de terminar hoy y que ya os tengo que venir a hablar de él Porque de verdad, o sea, qué libro Qué grande Marisa Meyer y qué pedazo de libro Como ya os he dicho, es un retelling de Alicia en el País de las Maravillas pero no es un retelling Esta es la historia de Lady Catherine Pinkerton que tiene un sueño Su sueño es convertirse en la mejor pastelera de todo el Reino de Corazones Y está en camino porque realiza las mejores tartas y los mejores dulces que jamás se hayan probado Pero sus padres piensan que la hija de unos marqueses sea pastelera Es una insensatez cuando podría llegar a ser un reina Por ejemplo Ya que es la favorita del rey Pero bueno Y en un baile que organiza el rey Kat conoce a Jest El misterioso y atractivo bufón de la corte Y eso lo copio a la sinopsis Porque estoy completamente de acuerdo Y os voy a dejar ahí No os voy a contar nada más Porque a partir de ahí yo creo que deberíais leerlo Sin saber nada más Porque es un libro Increíble Impresionante Me pareció que es un libro Que a pesar O sea, creedme que he podido Crearme una buena idea Por lo despacio que lo he leído ¿Vale? Es un libro que para nada ocurre despacio Que yo lo he leído despacio Por el que tenía O sea, el bloqueo lector Que no quería leer No me... O sea, iba en el autobús Y yo que en el autobús O sea, casi entro por la puerta del autobús leyendo No sacaba el libro en el autobús Me ponía la música y miraba por la ventana Hasta ese punto he tenido para un lector Pero bueno Es un libro que está muy bien ambientado Muy, muy bien ambientado Que no te faltan datos O sea, que tú lo estás leyendo Y ves cosas de Alicia Ves cosas de todo el mundo que inventó Lewis Carroll Y... Buah Al contrario que en Tinder Si habéis visto ese vídeo Si no, os lo dejaré por la i El vídeo en el que hablo de Tinder Que dije que era demasiado parecido Al cuento original Que en este libro Haya cogido cosas tan parecidas Al mundo Del País de las Maravillas De Lewis Carroll Me parece increíble Porque te pone muy bien en el mundo Te sitúa muy bien eso Y en cambio Si no hubiese hecho Algunas referencias que se hacen en este libro Te podría haber estado hablando De la reina de corazones Como que te podría estar hablando De... No sé La reina de las nieves De Frozen Vamos Que si no te ponen esas cosas Que son tan clave Te podría estar hablando de cualquier reina Pero en cambio Esos puntos Te sitúan perfectamente bien En el País de las Maravillas Tengo que decir también Que la historia es Soberbia Que... Me parece Que encaja muy bien Con donde empezamos en Alicia Bueno, Alicia En el País de las Maravillas Ya después de que Alicia Se caiga por el agujero Que me parece Increíble La evolución de Kat A lo largo del libro Y lo que más me ha asustado Es que la entiendo perfectamente Y la comprendo perfectamente Asustado A ver Es que Pega un cambio La protagonista De golpe En la novela Que No sé Podría hacerte pensar Ostras Pues igual es Muy de golpe Muy tal Pero A mí Me hizo sentirme Como Decir Mira Es que si a mí me pasara lo mismo Yo actuaría igual Si Si me hubiesen hecho Todo lo que me han hecho Y encima me pasa Lo que me Lo que le ha pasado A la protagonista Es que habría actuado igual El personaje El personaje de Jess Me encantó Increíble Me parece que Un libro que te hace sentir Tantas, tantas cosas Como a mí me ha hecho sentir Este libro Es digno de recomendarlo Y Me da igual Hacer un grab-up entero Hablándoos de este libro Si consigo transmitiros Una décima parte De lo que yo he sentido Leyendo este libro O sea Me estoy desahogando Con vosotros Porque es que Lo acabo de terminar Y bueno Para poneros un poco Sobre aviso Porque al final Supongo que también Haré vídeo de esta trilogía Estoy leyendo Ahora mismo Día 26 de febrero El suspiro del infierno A ver ahora mismo Lo he empezado Cuando he terminado El anterior ¿Vale? Y voy por ahí Que son 36 páginas No sé si me dará tiempo A terminarlo Pero bueno Os lo dejo en el grab-up De febrero Y ya está Porque en marzo Pretendo leer Así que Os cuento Que es la tercera parte De la trilogía De los elementos oscuros De Jennifer L. Armentruth Autora que me encanta Desde que leí Te esperaré Y que estoy leyendo La saga Lux Y que estoy leyendo Bueno O terminando Esta saga ahora Creo que por fin Os voy a poder Si estoy un poco roja Es porque tengo Medio catarro Medio alergia Y me tengo que sonar los mocos Así que no os preocupéis No lloro ni nada A pesar de que Sin corazón Me ha dejado sin corazón El primer buen resumen De esta trilogía Os lo voy a hacer En este vídeo Porque Por fin Tengo como una idea Más global De todo lo que está pasando En este libro Y me acuerdo Que la primera vez Que os hablé De Beso del Infierno Que es el primer libro Como que no No sabía Cómo montar La 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 sinopsis O cómo montar El resumen De lo que trata el libro Así que Esta vez A ver si la clavo Tenemos una protagonista Que se llama Leila Que es mitad Guardiana Mitad demonio ¿Qué quiere decir Que es mitad guardiana? Porque lo de mitad demonio Ya lo entendemos todos Que es Medio O sea Si habéis leído Cazada de sombras Sabéis lo que son los Nephilim Bueno pues Es como un concepto De los Nephilim Mezclado con las gárgolas Son Unas Unas personas Unos personajes Que pueden Tener forma humana O pueden tener Forma de guardián O su forma Real Que son Rollo Pues Gárgolas Y que se dedican A limpiar el planeta tierra De Demonios ¿Qué pasa con nuestra protagonista? Que nunca ha sido aceptada Pese a vivir con los Con los guardianes Resulta que de repente Los demonios del inframundo Se ponen a buscarla Porque quieren despertar A Un demonio En esa búsqueda de los demonios Por encontrarla Leila conoce a Rod Que es un chico Bastante sexy Que empieza a ir a su instituto Pero que guarda Un secreto Bastante importante Y trascendental Para estos libros De esta tecnología Así que eso Que me está encantando Me encanta Lo auténtica Que es Jennifer L. Armentroth ¿Sabéis? O sea He leído dos capítulos Y ya me he ido partiendo el culo Así Hablando mal y pronto He leído dos capítulos Y ya había cosas Que a mí me hacían Reírme Rod Me encanta Rod Es El personaje O sea Como os digo Es gracioso Es carismático A veces es un capullo Pero Pero Lo amas Es que Bueno Igual amar es un sentimiento muy fuerte Pero Te encantaría tenerlo como amigo O como algo más ¿Sabes? Y que sea Jennifer L. Armentroth Capaz de escribir Un personaje así Que No plano Básicamente Que todo Que te hace reír Que es que son palabras Y te hacen reír O sea Son palabras puestas en boca De un personaje literario Que ni siquiera existe Y te hacen reír Te hace sentir cosas Por ese personaje Es que yo Estas autoras No sé cómo lo hacen Hacen magia Escriben unos libros impresionantes Y se ha acabado Así que Eso Que si no Os vuelvo a sacar aquí Una chapada de la leche Que voy a hablar de tres libros Y ya llevo 20 minutos gramados Que estoy leyendo este libro Que me encanta esta trilogía Y que ya os contaré En algún momento Si hago un vídeo Sobre esta trilogía Que me parece En general Y que nota Le voy a dar A este libro Y eso ha sido todo Por el vídeo De hoy Book Eaters Espero que no se quede largo Os he prometido al principio Que lo iba a hacer corto Y se me ha ido El santo al cielo Hablando de sin corazón Pero bueno Es que Es que lo merecía Básicamente Ya sabéis Que si os ha gustado Que le deis a like Que tenéis en la cajita De la descripción Mis redes sociales Que aquí os aparecerá Mi cara Por si no os habéis suscrito Y os apetece suscribiros Porque creo que Ya voy grabando vídeos Y subiéndolos Como debe ser Y aquí os aparecerá El último vídeo Que se ha subido Al canal Espero que os haya gustado Este vídeo Aunque os haya soltado Una chapada de la leche Y nos vemos En el próximo vídeo Agur Agur Que se ha subido